¿Qué tal amigos? Bueno, pues parecía que Daniel Sancho al principio cuando comentábamos esto oye, ha tenido una vida fácil, cómoda, económica, buena educación, tal cual, bueno, se especulaba mucho sobre esto en los programas de televisión pero bueno, está saliendo ahora a la luz el pasado de Daniel Sancho y parece que, bueno, no sé si decir que encaja porque, bueno, el tener tres o cuatro episodios de joven tampoco sé si encaja con un macabro asesinato pero bueno, ya sí podemos entender un poquito más de que, bueno, tampoco es que él viniera en su juventud de ser un chico tranquilo, normal y de repente hacer esto, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, ya hay una pequeña relación entre su actitud en el pasado y lo que ha podido cometer ahora pues si ha tenido varios episodios difíciles en su juventud, pues sí que es cierto que nos puede cuadrar un poquito más pero insisto, un poquito más porque tampoco, tampoco eso justifica que luego uno sea capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Pocas personas son capaces de hacer lo que hizo, de hecho, hemos tenido aquí tantas forenses como a psicólogos que nos han dicho pues lo mismo, ¿no? Que muy pocas personas se atrevían a hacer lo que ha hecho a él, ¿no? Bueno, descubrimos el complicado pasado de Daniel Sancho en España según el programa de verano, Daniel Sancho tendría un pasado complicado en España marcado por tres episodios, uno de los cuales está judicializado incluso Bueno, mi gente, antes de comenzar me gustaría que invitaros a que os suscribáis y que reventemos ese botoncito a suscripciones, el de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos Pero esta tarde estamos con Francisco, ¿vale? Esta tarde estamos con Francisco, bueno, vamos a hablar del caso de Daniel Sancho vamos a hablar también de Rubiales y de lo que esté de actualidad, ¿vale? Bueno, mucho, muchísimo se ha hablado estos días de cómo es Daniel Sancho, bronchalo que llevó al joven chef a cometer el crimen tan macabro de Edwin Garrieta y que él mismo confesó ante la policía tailandesa como era el hijo de Rolfo Sancho en realidad se han conocido distintas versiones de un chico absolutamente normal y muy educado, que era lo que se hablaba al principio cuando sucedió esto qué raro si los amigos son muy buenos, si es muy educado, si tal, si cual si ha tenido muy buena educación, en fin, amigos de sus amigos a un joven que habría dado algún quebradero de cabeza a sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en su etapa adolescente a ver, esto dentro de la etapa adolescente, bueno, puede ser normal también pero de ahí, por eso os decía, podemos llegar a entender que haya tenido etapas difíciles pero la adolescencia aquí no ha tenido una etapa difícil, ¿no? Pocos son los que pasan de puntilla a la adolescencia sin dar un quebradero de cabeza a sus padres ya sea por un pendiente, por salir más tarde o por cualquier pequeño altercado en cualquier sitio, ¿no? Bueno, un amigo de La Hora Preso hablaba con Lecturas.com y aseguraba que Daniel vivía unos años bastante conflictivos que llevaron a sus padres a estar muy pendientes de él una actitud que nada tendría que ver con el Daniel Sancho adulto y su actual forma de ser, según sus amigos y conocidos hasta ahora, desde que fuese detenido, acusado del crimen de Edwin Garrieta hemos visto a Daniel Sancho resignado pero en el programa de verano han abordado varios episodios conflictivos que pintarían de negro el pasado de Daniel Sancho concretamente en el programa de Telecinco han hablado de tres episodios complicados uno de los cuales estaría incluso judicializado ¡Ojito! Es decir que sería serio, que no sería cualquier chorrada adolescente, ¿no? No sabemos cómo actúa bajo presión nos haría falta saber cómo reacciona cuando hay elementos de estrés Daniel Sancho no denunció la desaparición hasta que la hermana de Edwin, Darlene Arrieta, lo exigió le presionó un poco y fue cuando él fue a denunciarlo hemos encontrado tres episodios en la vida de Daniel Sancho que podemos denominar estresante y que tuvieron consecuencias han comenzado contando en el programa de televisión de Medidaset los tres episodios polémicos de Daniel Sancho en el programa de verano cuentan que el primero habría ocurrido en el momento del post-confinamiento cuando Daniel estaba en un lugar en la geografía española con unos amigos asistiendo a un concierto, ¿vale? Acaban de decretar la apertura del confinamiento la gente está saliendo Daniel está en un concierto sale un momento y al intentar volver a entrar hay un problema con los controladores de acceso ¿vale? como que le impiden el acceso, me imagino el problema se va de las manos y se requiere presencia policial y Daniel acaba siendo denunciado por resistencia a la autoridad es decir, me imagino que querría entrar de nuevo no, 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 pero tú ya has salido tal y cual ¿dónde está tu ticket? bueno, aquí no se puede volver a entrar te lo advertimos, no sé qué, lo típico, ¿no? él se pone nervioso y bueno, como digamos la seguridad que está allí él no atiende a razones, pues llaman a la policía ¿vale? no piensen que tuvo que haber violencia simplemente el no obedecer ya es un problema de resistencia este asunto está judicializado claro, no sabemos si fue que se resistió o simplemente que empezó a insultar y amenazar por poneros un ejemplo, eso también es oponerse, ¿no? esta denuncia siguió su curso y estamos a la espera de saber qué futuro jurídico le puede esperar ojito, en España, judicializado otro tema que también tendría que verse con la justicia española el segundo episodio conflictivo tendría que ver con una denuncia en la que se habría visto envuelto Daniel Sancho, los hechos se producen en la calle José Abascal cuando Sancho está haciendo cola para coger un taxi Daniel Sancho, acompañado de una mujer, se cuela y este ciudadano que está en la cola se lo afea según esta denuncia, a la que ha tenido acceso este programa la cola acaba puñetazos con severas lesiones al ciudadano es decir que, bueno, más claro el agua están esperando un taxi y él se cuela con la chavalita para hacerse un poco el guay el otro dice, oye, ¿qué estás haciendo que ahora me toca a mí? y acaba puñetazos con el chico, ¿no? es decir, que bueno, quiso dárselas ahí de aquí mando yo y habría un tercer momento polémico también han hablado de la preparación física de Daniel Sancho y su pasión por el deporte una afición que también le habría traído algún problema se encontraba en un club privado en Madrid y fue expulsado por 10 meses por un altercado con otro miembro del club donde forman a deportistas de élite es decir, que bueno, me imagino que una especie de gimnasio estaría apuntado en un gimnasio seguramente y bueno, allí habría tenido algún encontronazo ya fuera por el vestuario por una máquina que quería coger o tío, quita eso de ahí o coge eso o tal vez aquí la toalla aquí yo, recoge tus pesas lo típico, ¿no? y bueno, pues por lo visto lo expulsaron 10 meses de ese centro deportivo, ¿no? bueno, todos estos episodios que ni la familia ni los portavoces de Daniel Sancho han confirmado y siempre según la información a la que ha podido tener acceso el programa de verano cambiaría mucho la imagen tranquila del hijo de Rodolfo Sancho por una más violenta antes de todo lo ocurrido en Copagán también os digo una cosa esta es información que ha sacado Telecinco a lo mejor incluso ha habido más porque ya viendo el perfil de que es un chico que por cualquier cosa se enfada es decir, lo del taxi por eso de verdad te lias a puñetazo ¿vale? lo de la discoteca lo puedo llegar a entender porque muchos chavales cuando están bebidos y tal y los amigos y las amigas están dentro que quiero entrar que quiero entrar se pone pesado, ¿no? pero hasta tal punto de que tenga que intervenir la policía así que es verdad que ahí se pasa entonces estos son tres momentos puntuales pero que realmente podían haber más porque claro, al final esto no lo ha contado la familia esto al final es porque investigando, investigando con los amigos pues han conseguido tener contenido, ¿no? bueno, como decía junto a Edwin Arreta crimen por el que han pedido al Che Español la pena de muerte las muchas contradicciones de Daniel Sancho de su faceta de empresario a su próxima boda se pregunta el medio digital no solo como era en realidad Daniel Sancho es un asunto que genera muchas dudas también de cuáles eran sus planes por sus redes sociales actualmente están cerradas y privadas por su decisión de su familia hemos podido saber que el hijo de Raulfo Sancho tenía una vida a todo tren poco a poco hemos podido saber que el chef no es socio ni del catering la bohem ni del hamburguesería buggy como se afirmó en un primer momento al menos así se deduce el registro mercantil ya que su nombre no aparece en ninguna de las empresas que gestiona ambos establecimientos tampoco queda claro si su relación Edwin Arrieta iba más allá de la profesional o la amistad ya que según sostiene la policía tailandesa ambos mantenían una relación luego está su boda un supuesto enlace que iba a celebrarse en un futuro próximo primero en Bali y luego en Madrid al parecer Daniel Sancho compartía su vida con una joven desde hace 5 años y tenía planes de casarse esto habría este habría sido el motivo del gran enfrago de Edwin Arrieta y el desencadenante según los investigadores de la tragedia y el macabro crimen digamos un poco el móvil del crimen sería el pasional vuelven a incidir lo mismo y bueno mi gente hasta aquí hasta aquí sería el artículo de bueno lo que sería un poco el pasado delictivo insisto el pasado delictivo contado al programa de verano de Telecinco por investigar gracias a que han conseguido esa información de algunos amigos pero realmente insisto a lo mejor yo no soy amigo de toda la vida o yo no me he juntado siempre con las mismas personas y realmente hay más casos que a ese amigo que lo ha contado o que le ha filtrado se le escapan que incluso algún altercado que no haya vivido porque no haya estado las 24 horas conviviendo con él no me descuadraría que fueran más de 3 episodios ya visto lo visto y viendo la actitud que suele tener cada vez que tiene un problema estresante como decía el artículo de lectura bueno mi gente insisto os invito a que os suscribáis que le deis like campanita importante para los avisos de los vídeos de los directos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo